A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Hoy día vamos a conversar una mezcla de conceptos, una mezcla de contenidos que salen de lo tradicional. Siempre pensamos en el kinesiólogo, el kinesiólogo que hace rehabilitación, el kinesiólogo que atiende pacientes de manera directa, pero los kinesiólogos también hacen gestión, hacen administración y se preocupan de optimizar los recursos para obtener los mejores resultados. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo ya hace un tiempo en el Hospital de la Asistencia Pública, nuestra querida posta central de Santiago, donde los kinesiólogos han establecido un modelo de gestión, un modelo de organización que ha permitido mejorar los procesos y mejorar los resultados. Y nos acompaña hoy día Iván Hernández, líder de este proceso de gestión y de cambio de la modalidad de cómo intervienen los kinesiólogos en ese hospital. Hola Iván, muy bienvenido. Hola Eduardo, gracias por la invitación. Hola a todas las personas que están viendo y escuchando tu programa, tu cápsula. Espero poder aportar y ser un poco un vocero de nuevos proyectos en la kinesiología actual. Muchas gracias por aceptar la invitación. Primero que todo, después de esta introducción larga, que hice yo que me traté de casi un minuto, quiero que tú nos cuentes en palabras simples un poco cuál es la visión, cuál ha sido el objetivo y cuál es la idea de modificar un poco el funcionamiento clásico, las estructuras hospitalarias para contarle a la gente de la manera más rápida posible. Son muy rígidas. Servicios de medicina, servicios de cirugía, una idea de la paciente crítico y hay un médico jefe, una enfermera jefe, protocolo, un número de cosas que muchas veces dificultan y no permiten que otros profesionales que no estén en la estructura rígida clásica del modelo sanitario antiguo. A mi juicio, muy personal, es un número personal que el modelo sanitario es muy antiguo, muy retrógrado, muy médico-centrista. Es muy bien personal, la doy bien responsablemente. Pero la posta hizo un cambio y ha hecho un cambio. Quiero que nos cuentes un poco, Iván, de este cambio y a dónde apunta. Claro, principalmente hablar de que el hospital de urgencia y asistencia pública, más conocido como la posta central, es un hospital de urgencia de Chile que tributa a la urgencia. Por lo tanto, las camas del hospital deben optar a rehabilitarse lo más rápido posible para que queden libres, para que el usuario que llega a la urgencia tenga la oportunidad de una atención o lo más digna y de la mayor calidad posible. Entonces, desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, la rehabilitación más pronta, más rápida y de mejor manera, con un aumento de los números de profesionales ginesiólogos y participantes del equipo de rehabilitación en su totalidad, han hecho que establezcamos ciertos liderazgos para ayudar al proceso interno del hospital, para liberar camas, para preocuparnos de que el paciente se rehabilite lo más pronto posible y salga lo mejor posible. Esto también establecido con los diferentes actores que existen en la salud pública, el Cefam, el CCOF, el SAR, hospitalización domiciliaria, programas Avia, entre todos podemos armar, y desde el punto de la gestión en la rehabilitación, principalmente liderados por kinesiólogos, fonaudiólogos y terapeutas ocupacionales, poder establecer un modelo de rehabilitación que ayude al hospital a que el usuario, principalmente el de urgencia, tenga la asignación pronta de una atención sanitaria en una cama hospitalizada mediante la liberación más pronta y la mejor rehabilitación de los usuarios hospitalizados en los diferentes servicios. ¿Por qué es tan importante, Iván, que una persona se rehabilite antes de irse de un hospital? Hay muchos estudios que hablan de ciertos grados de rehabilitación que establecen que no tiene una mortalidad a seis meses o a un año o un reingreso de urgencia. Como hospital de urgencia también tenemos que velar por que el paciente que salga se vaya en las condiciones, que sean eficientes para que no se transforme en un reingreso, especialmente en estos tiempos de alta demanda asociado a las campañas de invierno y infecciones respiratorias, especialmente post-COVID, que al parecer la población, como todos sabemos un poquito, queda bastante secuela desde el punto de vista pulmonar, especialmente en los pacientes crónicos, que son los que más sufren en este tiempo, y ahí tenemos que también liderar algunas estrategias de triaxio respiratorio y trabajo también de rehabilitación precoz en pacientes crónicos respiratorios, pero en la urgencia, para evitar su hospitalización. También es otra arista de este modelo de gestión en rehabilitación de urgencia. Me gustaría destacar lo que tú dices. Cuando una persona ingresa a un hospital, es atendido rápidamente y resolucionado su problema, pero desparcialmente, ¿cierto? A veces no tan rápido, varios días, y se va a la casa, pero se va sin rehabilitarse el paciente que consulta nuevamente y que reingresa y que reingresa y que reingresa y que reingresa, y al final no resuelve el problema de falta de cama, porque aquí lo que tú estás planteando es que si recibimos a los pacientes, los atendemos precozmente, los rehabilitamos a su mayor nivel funcional y los mandamos para la casa, no va a volver. Se va a ir rápidamente porque lo hemos atendido y resuelto su problema rápido y no va a volver, y con eso vamos a liberar una cama y queda disponible para otras personas, especialmente en momentos de crisis, como por ejemplo las campañas de invierno, donde faltan camas de hospitalización, ¿cierto? ¿Cierto, Iván? Eso, en resumen, puede ser uno de los aspectos que tú nos estás destacando. En suma, lo que intentamos buscar es la mejor rehabilitación y más rápida de los pacientes hospitalizados y que no se hospitalicen los pacientes de la urgencia, especialmente respiratorio, cardiorrespiratorio y neuromusculosqueléticos. Esos son los principales dos grupos que vemos, tanto en el usuario de urgencia como en el usuario hospitalizado. ¿Qué tal nombraste, Iván, en una de las respuestas que hay cierta integración con el sistema, con los CEFAM, con los SAR, con los SAP, etcétera, que son parte de la red primaria de atención, ¿cierto? La gente lo debe saber, que el consultorio donde usted va, el consultorio de urgencia, que usted va, el SAP, o qué sé yo, está suficientemente bien integrado, o ustedes por lo menos han logrado integrarse lo suficientemente para que estos pacientes que están en un periodo corto y eficientes en la costa, después continúen su tratamiento, por ejemplo, de rehabilitación. Sí, estamos continuamente trabajando con los diferentes de rehabilitación del Servicio Metropolitano Central, de los hospitales y los centros de atención primaria para hacer un mapa de derivación, buscar de qué nos vamos a encargar cada uno de los centros y tratar de derivar lo antes posible y tener conexiones directas entre las mismas personas encargadas. Tenemos ya bastante avanzado el nuevo mapa de derivación 2024 que estamos trabajando nosotros en las patologías de urgencia, especialmente GES, gran quemado y pacientes politraumas, que esos son los que no nos competen a nosotros, y los diferentes centros, el Hospital San Borja, el Carmen, los diferentes centros de atención primaria se encargan de otras patologías. Yo algo conozco de lo que ustedes llevan haciendo todo este periodo con bastante éxito. También sé que ustedes, los kinesiólogos, que es una cosa que no sucede en muchos lugares, también se han hecho cargo de la gestión de insumos, de la gestión de equipos y de insumos, y que eso ha impactado positivamente también en las cifras que muestra el hospital respecto de la optimización de los recursos. ¿Puedes contarnos algo acerca de eso, Iván, por favor? Claro, los diferentes servicios y hospitales tienen mucho equipamiento y asignación de recursos a sus diferentes servicios de manera interna. Nosotros acá en la posta central, a través de un equipo de soporte funcional, tenemos los ventiladores mecánicos, los diferentes nariceras alto flujo, todo el equipamiento de UPC, de UCI, de cuidados medios a nuestro cargo, que es principalmente asociado a la función que tiene cada uno de los pacientes. Es decir, si un paciente requiere un ventilador no invasivo en traumatología, en urgencia, en medicina, en la UCI, nosotros vamos y se lo instalamos. Hoy tenemos un equipo y el kinesiólogo lidera este proceso dentro del hospital. También las mantenciones preventivas, las mantenciones correctivas, el plan de campaña invierno 2024, la asignación de recursos. Eso ha hecho de que un profesional altamente capacitado en la utilización de los equipos de soporte ventilatorio sea el encargado de también encargarse del flujo de gestión asociada al equipamiento. Generalmente, en los modelos antiguos, dependen de cada servicio y es complejo cuando un servicio le tiene que pedir prestado al otro, o encargarte o devolvértelo, o se echa a perder o no, quién se encarga de quién paga el costo de mantención, o quién se encarga de las licitaciones para los insumos. Nosotros acá lo centralizamos en nuestra unidad y nosotros nos encargamos de que todo usuario le aseguramos que en cualquier parte del hospital va a tener lo que necesite y no nos vamos a preocupar de en qué servicio está todo el hospital preparado, los médicos, el equipo de enfermería, auxiliares, kinesiólogos, fonoaudiólogos, hemos encargado de capacitar a todo el mundo y establecer flujos de alerta ante cualquier cosa, ante cualquier solicitud. Y si un usuario quiere un no invasivo, después un invasivo, después se estuvo y pasa una cenaza y todo, no hay ningún problema de insumos, de nada, porque lo llevamos centralizado nosotros y después establecemos la mejor utilización y establecemos también una codificación y una puesta en marcha del proceso completo y de los resultados que esto también genera para el hospital, tanto en gaso como en soluciones y rehabilitación de los usuarios. Y eso ha impactado en una reducción de costo, entiendo, en el hospital, ¿cierto? Claro. Primero, en la utilización en mayor cantidad de pacientes, tenemos que tener claro que los hospitales se financian a través del GRB, este grupo relacionado al diagnóstico, donde los mayores pesos GRB, al menos en nuestro hospital, son los pacientes traquestomizados con ventilación mecánica, el paciente en ventilación mecánica con mayor de 96 horas y el paciente con ventilación mecánica menor de 96 horas. Esos son los tres grupos de pacientes que son mayor cantidad de usuarios con peso GRB alto, por lo tanto, la mayor cantidad de recursos asociados y si hacemos un uso eficiente de los recursos, podemos atender más pacientes y si los rehabilitamos antes y disminuimos en un día o en dos días su hospitalización a través de guías de práctica clínica que ojalá puedan destetarse o liberarse de estos dispositivos lo más pronto posible. También estamos aportando a que se utilice en mayor cantidad de usuarios y también el pago final por paciente egresado que usó usuario de soporte ventilatorio y también hay un pago adicional importante para el hospital. Una última pregunta porque esta cápsula es cortita, ya nos estamos consumiendo casi todo el tiempo de la grabación. ¿Qué le falta al sistema de salud chileno para que iniciativas como estas, donde la gestión, la organización, genere mejores resultados, genere una integración de redes, una integración de procesos que lleven a optimizar los recursos, optimizar el recurso a día, a cama, dar de alta a los pacientes cuando están en buenas condiciones, atenderlos frecuentemente, utilizar racionalmente los recursos materiales, los equipos, qué sé yo, y dar tan buenos resultados. ¿Pero por qué pasa que vemos que los hospitales de Chile y de, perdón, de Santiago y de fuera de Santiago están intentando hacer lo contrario, el Ministerio de Salud está intentando hacer lo contrario, llevarnos al modelo antiguo de los servicios de medicina física y rehabilitación, donde un médico oficiado, si no se mueve, no se mueve nadie. Entonces, es contradictorio. A mí me produce una contradicción interna escucharte y ser testigo de este modelo y, sin embargo, escuchar a mis colegas de los otros hospitales que me cuentan que están intentando volverlo al modelo en los años 70. ¿Qué pasa, Iván, ahí? Sí, es que los pilares fundamentales de la salud en Chile es bien biomédico y enfermería ha entrado muy fuerte en los últimos años ya con una subdirección en todos los hospitales. Creo que eso, creo que preocupan a nosotros desde el punto de vista de la rehabilitación. Creo que debemos ser un tercer pilar, no solamente los kinesiólogos, sino que también los servicios de rehabilitación donde el fonaudiólogo, el telepólogo ocupacional, el asistente social, el psicólogo, podamos trabajar y podamos establecer modelos de trabajo que impacten en la misión y visión de cada centro hospitalario. Cómo el usuario se ha beneficiado, pero no desde una idea romántica, sino de un aterrizaje a través de una mejora continua, de generar procesos, de medir estos procesos, de mostrar resultados. Si al fin y al cabo lo que la salud pública debe hacer es acercarle un mejor resultado en la recuperación y rehabilitación al usuario que va a ver el hospital. Creo que ahí nosotros tenemos un margen muy amplio de acción donde si nos preocupamos desde el día cero de tratar de que el paciente se vaya o egrese lo mejor posible desde el punto de vista de la rehabilitación, y no se entiende la rehabilitación como la teletón, sino que se entiende la rehabilitación de urgencia, la rehabilitación donde me preocupo de pequeñas cosas para mejorar y la sumatoria de estas pequeñas cosas van a tener al final un impacto mucho mayor. Estoy aportando un granito de arena en la República de Chile. Y lo otro es tener equipos de trabajo. Nosotros en la puesta central somos seis quinesiólogos, un jefe de servicio y cinco coordinadores que vemos diferentes áreas, diferentes servicios. Estamos preocupados de que este paciente ¿por qué no se va? ¿Qué le falta? ¿Qué necesitamos acá? Y lo conversamos con la jefa de enfermería, lo conversamos con el jefe médico. Entonces trabajamos y compartimos cierta información donde todos nos preocupamos de qué le falta al paciente para que pueda irse y rehabilitado de la mejor manera posible. Cuando todos los actores trabajan en forma comunitaria, mancomunada en el objetivo final, creo que todas las cosas se hacen más fáciles. Nosotros ahora estamos luchando también para que haya coordinadores de fonaudología y coordinadores de terapia ocupacional para que también un desafío son los pacientes tractomizados, que son los pacientes generalmente más complejos de rehabilitar porque principalmente son pacientes neurológicos que van a tener una estancia media importante en la institución y el paciente gran quemado, como son un centro de referencia nacional de pacientes gran quemados. Son nuestros desafíos futuros, que son pacientes que estén en una estancia muy larga donde creemos que también el equipo de terapia ocupacional y el equipo de fonaudiología debería crecer en el ámbito de la gestión a través de coordinadores en donde nos preocupemos de pensar cuáles van a ser la estrategia y proponer estrategia al hospital. Como bien dices, en muchos lugares hay médicos oficiatras a cargo de los diferentes servicios. Nosotros acá tenemos un jefe kinesiólogo y cinco coordinadores kinesiólogos y queremos incorporar un coordinador de terapia y de fonos para que también tengamos un proyecto más integral en la más pronta y mejor rehabilitación de todos los usuarios de la salud pública al menos del servicio metropolitano central. Esos son nuestros desafíos y que eso tenga un impacto positivo en la población y en la salud pública. Les deseo éxito, que sigan avanzando y ojalá que esto se replique a nivel nacional que sería una manera concreta de mejorar nuestro sistema público de salud que tanta mejora necesita. Hoy día estuvimos aquí en Kinesiología y Movimiento con Iván Hernández de la aposta central del Hospital de la Asistencia Pública para hablar de kinesiólogos en gestión de rehabilitación y cómo se impacta positivamente en los resultados del hospital y por supuesto de nuestros usuarios que son siempre nuestra promoción. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Kinesiología y Movimiento. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento y Movimiento y Movimiento y Movimiento